¿Qué pasaría durante una explosión nuclear? Como es medio difícil hacerlo sin matar gente, hay un simulador muy interesante, que te pongo ahí la descripción para que lo puedas buscar, y lo vamos a ver. Se llama NucMap, y está muy bueno porque te da muchas opciones. Por ejemplo, podés buscar cualquier lugar de la Tierra para que nadie se sienta tocado, voy a hacerla explotar en mi propia ciudad, en Buenos Aires. Pero fíjense que acá a la izquierda se puede presentear la ciudad que uno quiere, Juan Olur, Moscú, Londres, si no se puede buscar directamente en el mapa. Le podés hacer otra preselección, que es ¿Qué bomba querés? Obviamente vamos a buscar la más poderosa de todas, que es la bomba rusa, la TESAR, que es de 100 megatones. Y después también podés presentear otras opciones, que dice acá opciones avanzadas, entonces podés decir que maximice los efectos de radiación, un montón de cosas, pero lo interesante está por acá, que es que dibuje el cráter, fundamentalmente que va a generar, y la nube, que calcule la nube también. Entonces con estos datos ya estamos en posición de detonar en este lugar, va a detonar la bomba. Entonces como ven, el efecto de la TESAR es bastante grave, el sector amarillito que está acá es la bola de fuego, o sea que ahí no queda nada, absolutamente nada. La región siguiente, que fíjense que mide 32 kilómetros, no queda un edificio en pie, y más allá son quemaduras, y finalmente el último sector, pero estamos hablando de una zona, es una zona que mide 91 kilómetros, sintieron el efecto, pero bueno, no es gravísimo, después sí va a ser gravísimo. Fíjense el tamaño de la nube, así que bueno, tienen para entretenerse un rato largo, pueden buscar zonas donde no quieran, a quien no quieran, y le tiran una bomba para ver los efectos.